Hola amiguetes, aquí ErnilHD, de nuevo con el World Football Danone 98 Si recordáis fue el juego con el que subí mi primer vídeo a Youtube ¿Y por qué vuelvo a él? Bueno, vuelvo a él y no creéis que me olvido Os quería enseñar las cosas de entrenamiento y el torneo Y bueno, jugar también, como ya os dije, en Fútbol de Sala, que también tiene la opción Pero bueno, hoy no va a ser eso, porque hoy... Bueno, por cierto, feliz Día de Reyes Y igualmente aprovecho para felicitaros el año y que hayáis pasado unas estupendas navidades Que en ninguno de mis vídeos he dicho nada, que parece que voy a lo loco Y nada, hoy esta tarde a las 7 va a ser el derbi de Barcelona Entre el Barcelona y el Español Y bueno, voy a jugarlo hoy aquí Lo voy a hacer un poquito más largo del vídeo, a 3 minutitos cada parte Y bueno, vamos a entrar primero aquí a los equipos Si recordáis, bueno, la equipación del Barça la puse lo más parecida a lo que sería este año Pero la lista de jugadores sigue siendo los del año 98 Lo mismo voy a hacer con el Español Aunque esta equipación no sé si es la que tendría en el año 98 Supongo que sí Pero no es que sea mucho la que tiene ahora Tiene ahora más bien vendría a ser algo así Y de segunda equipación Va a ser Tarea imposible porque el verde A ver un momento que lo vea Verde y el amarillo Madre mía Vale, es una cosa extraña porque creo que es una especie de amarillo verdoso Un verde amarillento raro Con una franja gris aquí en el medio Y el pantalón también de colorcito gris Lo máximo que podría hacer para que se pareciese a eso Vendría a ser una cosa... Es que esto es muy extraña No sé, algo así Perdón, con el negro Y es que incluso con el amarillo que parece Pero da igual Como no va a utilizar la subdequipación Pues yo esto no lo voy a tocar Lo voy a dejar así mismo Voy a poner al español Al ataque Con un 4-3-3 Aunque, bueno, en español no juega con un 4-3-3 Ni por asomo Un 4-3-2-1 o algo así Voy a dejarlo a ver si está Bueno, espérate Ah, no, si pongo ataque se queda ahí Bueno, que es as-3, espérate 4-3-3, vale, así es como viene Eh... Nah, lo voy a dejar igualmente así Y yo sí que me voy a poner Al ataque Y voy a cambiar Me voy a poner Nadal por aquí Peguardeola por allá Eh... La verdad es que no me acuerdo muy bien yo como Hacía esto El 10 Giovanni, sí Cambiaba por Lucien Ruke Esto sí Y por aquí también a Stoikov lo quitaba No, que me caiga mal Ya sabéis que me gusta Pero bueno, prefiero Carne fresca Y voy a quitar Stoikov para meter a Cocu Y... Lo mismo en la defensa Cambiar a A Reisiger por Ferrer Que me gusta más Ferrer Y... A Belardo Lo meto en el campo O qué Nada de la peña Figo Sí, mira, también me voy a quitar a Figo Que le den por saco Así que voy a poner a Belardo ¿Era el 13 o el 14? Perdón Eh... A Belardo el 13 Voy a poner Pareja de central Con Nadal Eh... Adelanto por aquí A... Perdón ¿Quién era el 12? Que dice como que sea Ferrer El Chapi y Ferrer Eh... Sedi y Vasquan por aquí Eh... Guardiola aquí en el centro Distribuyendo juego Un poco más adelantado Eh... No me acuerdo ya ni quiénes son los jugadores Por Dios Vale De la peña Que bueno Que de la peña ahora mismo Eh... Está en el español ¿Está en el español? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Sí, no? Sí O ya se retiró Bueno, no Se retiró ya Madre mía No sé ni lo que digo Uff Qué desastre Me va a reñir Raker Eh... Mi compañero Raker 13 Que por cierto Ahora sí que podéis entrar a su canal Y ver buenos vídeos de fútbol No el World Football 98 este Porque él sí que está por ahí Con el FIFA 2013 Jugando Una liga en modo online Es una caña Y... Que me perdone Que me perdone Raker Y bueno Y aquí delante pues Ahí está Luis Enrique Rivaldo Y Sonia en eso Por nada Vamos a jugar ya Que me he enrollado Muchísimo ¿Qué tal todos? Buenas tardes a ti también Juan El capo está perfecto Para el fútbol Acuático Con toda esta lluvia Totalmente cierto Miguel Pero estamos aquí Para ver un partido De fútbol soccer De fútbol soccer Bueno Como veis Dice que está Con el terreno lluvioso Y tal No va a afectar Al juego Tampoco sé No he mirado No sé el tipo que hace en Barcelona No sé si va a llover Oye sería un acierto Que también esta tarde Yo viese en el encuentro Y sería bueno Estaría súper súper bien Y nada Primer disparo Sonia y Anderson Me atrapa Antonio Jota Y la verdad es que Pues Si no conozco A todos los jugadores Ni siquiera del Barça Para conocer yo Los que jugaban en español En el año 98 Bueno Ni por razón Pero bueno Ahí está Es una especie de derbi Trasladado Al año 98 Del que se va a jugar este cara Ay ¿Dónde va Sonia y Anderson? Bueno, bueno No sé si quería que en un centro Pero era un propio despeje De los Centroalempistas Pues Enrique centra No llega Sonia y Anderson Bueno Por lo dicho Un poquito así de publicidad Gratuita Sin que lo sepa O a lo mejor Sin que incluso lo descubra Para Riker 13 En su canal Podéis entrar Y ver sus vídeos Que además también tiene Jogos de estrategia Como El El Cibicetion 5 Y el Inclusa de King 2 Battlefield Call of Duty Y demás Tengo que se le ocurra Mucho en los vídeos Bueno Seta María ¿No? Bueno Joder Interesante Bueno Un jugador con menos El español Bueno Lo dicho Que entréis a su canal Sobre todo Si queréis ver Estos juegos Que os he dicho Shooters O estrategias Yo en breve Empezaré a subir Juegos de estrategia En mi canal Todavía no hay ninguno Pero Lo sabrá Porque me gustan Me apasionan Y Y nada Porque Me apetece subir Los canalices Y Lo dicho Entréis Veis sus vídeos Y sobre todo Si queréis vídeos De fútbol Ahí tiene FIFA 2013 Y bueno Puede ser que hoy Él también vaya A poner algún vídeo Con respecto al derbi No lo sé No lo sé Quién sabe Quién sabe Un fuera de lugar Muy claro Y una llamada Atención Qué lástima Vamos a concentrarme En el partido El español Dos tiros a puerta ¿Sí? ¿Se acuerda que hizo Uno o dos? No, no, no Bueno Vamos a centrarnos Como digo Fijaos que las líneas Están muy adelantadas Del rodó defensa Bueno Se puede acabar en gol Uff Paradón De Víctor Bahía Sí señor Cómo se ha estirado Muy, muy, muy bien Señor Anderson Bueno Voy a centrarla Uy Sí que sale una chilena Ahí con Luz Enrique Que la marinera ¿Eh? No sé ¿Se puede? ¿Se puede probar Algo así interesante? Vamos a ver Vamos con Rivaldo Vamos a centrar Con Luz Enrique Ahí me pasé Es difícil Es difícil Hacer una chilena Y bueno Es más difícil aún Sería Eh Meterla Nada Con Rivaldo Porque me ha salido Voy a dejarme ya de tracterías Intentar marcar un golecillo Pero de jugada Eso sí No me gusta Bueno No me gustan los típicos De estos que marcaba Así Que tengo casi matemáticos ¿No? Ya os enseño en los otros vídeos Pero bueno Vamos a acabar ya la primera parte Medio tiempo Medio tiempo y ni un simple gol No lejos de ser un juego Desilusionante Miguel La verdad es que un poco así Estadísticas muy malas Solo una falta por parte del español Y fue roja ¿Algún pronóstico para esta segunda mitad Juan? Bueno Podría terminar bien en un empate No será una segunda mitad Para los desanimados Vamos para allá Recupera a Sonia Anderson Intenta abrir para Luis Enrique Pero no llega Koku recupera Ahora sí Luis Enrique Corre la banda Centra para Sonia Anderson La mata cabeza Y Para Antonio De nuevo recupera a Guardiola Pero la pierde En un mal pase Abelardo Sonia Anderson Se queda ahí en un nuevo tiro más Para la golección Si me va a marcar Y Rápida contra del español Pero que Abelardo Ataja Rápidamente No, va a haber un cambio A ver Si llega Uff Rivaldo controla Centra Nada Un centré Pésimo Ahora sí Otro Sonia Anderson Uff Se anticipa al portero No, no Viola Está haciendo poco en este partido Perder balones Bien, grande Chapi Ferrer Grande Sonia Anderson De nuevo Hace jugada individual Si, no Si, no Pasa aquí abajo Bueno Falla en la recepción Luis Enrique Despeja al español Salve la contra Con Busés Recupera Nadal Vuelve a perder De nuevo Recuperación Y Sonia Anderson Se puede Encarar al portero Lo saca Lo saca Uy Intenta hacer algo bonito Que no salió Vamos a ver Unos pequeños Cambios Para Dar algo de brío Aquí al asunto Vamos a sacar Vamos a quitar a Cocu Para meter A Stoikov Y a Zigo Por Luis Enrique Sonia Anderson Va a caer a la banda Y se va a poner Rivaldo del delantero centro Y Lo que vamos a hacer Es poner a Guardila Por aquí Y aquí Bueno, sí Algo así Vale Más bien Perfecto Vamos a seguir aquí Y A Guard Perfecto A ver la rueda tiene Bueno, muy mal pase Porque no había nada que hacer Un momento Vale Se me ha subido la velocidad El juego a 120 No sé Que hice Pero voy a ponerla a 100 Porque digo Noto esto que va Como muy rapidito No sé por qué Ahora sí que estamos ya A velocidad Que deberíamos Esa es la buena Luis Enrique Luis Enrique Entra Rivaldo ¡Oh! Y está en la máquina Un gol que se tomará Para la historia Está Pero qué majestuosidad Esa media chilena O volea de Rivaldo Fantástica Con la zurda además Al pie izquierdo Bueno Se producen los cambios Ahí De Stoikov por Goku Pero Ahí está El español no quería menos Y quería salir de la contra No obstante Recupera rápidamente Guardiola Figo de nuevo para Rivaldo Que no es capaz De recibir el balón En la frontal del área Abelardo Sale Rivaldo Bueno Pierde el balón Intenta recuperar Al final Su presión hace que Segi Pueda recuperar el balón Figo Figo está solo Se atreve a tirar De fuera del área Muy débil Muy malo Saque de puerta Del partido Meto un 1-0 Nadal Que tira el balón Rápidamente Por una contra de Rivaldo Que tira Y puede ir a córner No Sí Y ahí está El primer tiro De esquina del juego Pudo ser peligroso No quería ir yo Porque digo A ver si la toco Y va a saque de puerta Así que el otro sí Voy a intentar Uno de estos goles Raros Guardiola saca Largo 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 Y Figo Remate a cabeza O para Antonio Bueno No ha salido No ha salido Vamos a ver Esto puede ir mal Además Si quedamos en empate Creo que al ser amistoso Pasaría al próloga Y luego a su vez No llega a hacer nada Eso Pasaría a los penaltis Que creo que los penaltis No los habéis visto O sea que No sé si Dejadme perder el partido Para que lo veáis Bueno No lo sé Voy a intentar No tocar ningún balón Y si Ahí Quitándole Todos los defensas A ver si marca Quitó A todos los defensas Nada Bueno Ni quitándole los defensas El español marca Qué desastre Lo siento Raker Pero Aquí El partido Está acabado Fue de Barcelona 1 Español 0 Un partido Bastante apretado Juan Como podemos ver En el tablero De anotación 13 tiros Por parte de Barcelona 9 del español Bueno Aquí El gol de Rivaldo Repetido Bueno Y nada Esto no quiere decir Que sea premonitorio Para esta tarde De todo modo La mejor de la suerte Para los dos equipos Sobre todo Que pueda jugarse Un buen partido De fútbol Y Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Del World Football Danone O de cualquier otro vídeo Narices Así que nada Venga Un saludo De ErnilHD Hasta la próxima